Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero, y aquí estamos como cada semana listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol nacional e internacional se refiere en una semana que va a estar bastante cargadita, hay actividad de Liga MX, se nos viene la última jornada de este clausura veinte veintidós, juego de selección juego de Conca Champions, juego de Champions League, entonces hay para dar y regalar en esta ocasión, por lo cual nos hemos dado a la tarea de invitar a grandes amigos y grandes expertos para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más trascendentales, y saludo primero con muchísimo gusto al buen Alejandro Azmit y Alex, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches, gusto saludarte como siempre, igualmente a Fer, a Iván, a todos los que nos están viendo aquí en Pamboleros, y sí, vaya que hay para dar y regalar diferentes niveles, diferentes circunstancias, hasta Moletour, ¿Verdad? Pero, pero bueno, veamos a ver qué tal, cómo se pone la semana. Efectivamente, y saludo también con muchísimo gusto al buen Iván Ruiz. Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás Juanito? Fer, Alex, como siempre un gustazo, pues la verdad, se me fue el torneo como agua, de repente estaba yo en la jornada tres y ya estoy en la diecisiete, ¿De dónde salió? No sé, pero ni modo, así, así es la liga, así es la competencia, y así es este año de locura mundialista, donde ahora tendremos un mundial en noviembre, diciembre, y a ver cómo nos toca. Totalmente de acuerdo. Fernando Rodríguez, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar al buen Alex, a Iván, como siempre, es un gusto tenerlos aquí con nosotros, bien se mencionaba, ya estamos llegando a esa parte cumbre, esa parte de finalizaciones del fútbol a nivel internacional, pero eso no quiere decir que ya se haya acabado, porque lo mejor está por venir. Sin duda alguna, y bueno, pues vamos a comenzar, señores, porque se jugó la fecha número dieciséis de esta clausura veinte veintidós, estamos a una de que concluya la fase regular de la liga MX, y tenemos un panorama bastante abierto, mi querido Alex, que sin duda alguna, deja muchas cosas a la deriva, deja muchas situaciones abiertas para este último compromiso que pues nos va a arrojar el torneo mexicano, no sé, me gustaría comenzar contigo Alex, preguntándote en particular el caso de la máquina celeste de Cruz Azul, que pierde este fin de semana frente al Atlético de San Luis como local, y curiosamente, mi querido Alex, el Cruz Azul todavía no tiene obviamente asegurada su participación en esta liguilla de forma directa, está en reclasificación, tiene la posibilidad de meterse todavía entre los primeros cuatro, pero bueno, enfrente tiene nada más y nada menos que a las águilas de la América. Esta debacle que podría decirse está atravesando el Cruz Azul, Alex, ¿crees que se deba en parte a lo que ocurrió a mitad de temporada, la salida de Álvaro Dávila y la llegada de Ordiales? Pues tiene que ver también este tema de directivo sin duda alguna, porque desestabiliza por más que que se quiera pensar diferente, ¿no? O sea, obviamente, el tema de que ya tenías un poquito acá de de alegría, de unión con Álvaro Dávila, todo su equipo, obviamente de ahí estaba ya Juan Reynoso, pero aún así, o sea, pese a que sí es cierto, sí desestabiliza, y yo creo que pues sí le ha afectado a Cruz Azul, de todas maneras, si lo trasladamos a lo que han hecho en el campo los jugadores, y no quiero tampoco quitarle responsabilidad a Juan Reynoso, pero vamos con los jugadores, a mí me sorprendió mucho el partido del, del, bueno, el juego en Querétaro, o sea, el primero de la mitad de semana, la verdad lo ganó Cruz Azul, pero con una, un juego espantoso, o sea, la verdad, lo ganó porque Querétaro es peor equipo de hoy, la verdad, y porque se desmotivó después del problema de, de la violencia y todo eso, se desmoronó el conjunto de los gallos, y obviamente ya no pudo trascender, pero el encuentro con el Atlético de San Luis, solamente yo vi a dos elementos, la verdad, que mostraron ganas como de querer este, que el equipo trascendiera, que tenía en sus manos el hecho de depender de sí mismo para la, para la clasificación directa a los cuartos de final, solamente yo lo vi en Uriel Antuna, que la verdad, trató de ser ese hombre que por la banda derecha fuera desbordara, fuera incisivo, tratara de, de sorprender, de desequilibrar, y Sebastián Jurado, que curiosamente ha sido bastante criticado, y obviamente con cierta dosis de razón, pero la verdad, en este partido contra Atlético de San Luis, ni siquiera se le puede culpar del tanto, del tanto de los potosinos, la verdad, pues ahí le, le ganan a la defensa, y después sacó por lo menos tres ocasiones, este, de gol de los, de los del Atlético de San Luis, entonces la verdad, yo creo que no se les puede decir otra cosa, que sí, sí les ha afectado el tema de fuera de la cancha, pero también los jugadores no manifiestan esas ganas de trascender que tuvieron hace un año, no es la misma plantilla, eso queda más que claro, ya lo hemos platicado, es muy distinta, pero sí le falta a los jugadores, este, actualmente que le, que le pongan más, este, ganas, ya sé que siempre se menciona, ah, es que siempre le piden huevos, ¿no? Al conjunto cementero, bueno, más allá, o sea, que tengan ambición, que manifiesten las ganas de trascender, y obviamente también tiene que ver Juan Reynoso con algunos de sus cambios, con algunas de sus, este, decisiones, poner a Adrián Aldrete como central, creo que pues era un error, pero bueno, de todas maneras, él ya dijo, ya comentó, que él quiere tanto a la institución, que si él siente que hay algo mal, se va a hacer a un lado, yo lo que sí pienso es que si fracasan, y que la verdad, pues sí lo veo venir el, el fracaso de no poder, este, vencer a la América el sábado, se van a quedar en la zona de repechaje, y veamos si no va a ser el inicio del fin de la era de Juan Reynoso. Sí, totalmente de acuerdo, y se está incorporando a esta transmisión el buen César Martínez, al cual saludo con muchísimo gusto, y le agradecemos enormemente que esté esta noche con nosotros. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo para todos. Igualmente. César, platicábamos precisamente de la situación de la máquina celeste del Cruz Azul, y aprovechando que estás con nosotros, evidentemente nos gustaría saber tu opinión respecto al conjunto de la Noria, en particular, ¿tú crees quizás que ya el ciclo de Juan Reynoso ha llegado a su fin con el equipo cementero? No, mira, primero que nada, mi opinión no va a ser muy distinta a la del resto, ¿no? Porque hemos visto a un Cruz Azul entrar en un estado de descomposición que parece encaminarlo hacia un fracaso. Creo que en ese aspecto el diagnóstico, en el diagnóstico vamos a coincidir, en las particularidades, en los porqués, cada uno tendrá algún punto de vista, tendrá algún argumento, alguna observación que haya hecho desde su perspectiva, y bueno, eso lo podríamos platicar y discutir. En cuanto al tema del final de ciclos, yo siempre he sido muy reacio hablar de eso, porque creo que no, no es algo que le corresponda al periodismo, señalar o plantear finales de ciclos, ¿no? De pronto, el periodista deportivo tiende mucho a desde su, desde su lugar, desde su asiento, subir el pulgar y bajar el pulgar como, como Nerón, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? En donde señalas, corran a él, traigan a él, este, esto ya no va más, y creo que, que de pronto nos falta, pues, mucha información, mucha, una información más cercana, más, más del día a día, más, más íntima, para determinar, este, una, si un proceso ya, ya no tiene, si ya es irreversible en cuanto al daño, y dos, este, pues la facultad, ¿no? De, de, de correr o no a un empleado, porque finalmente un técnico es un empleado de una empresa, de una organización, de un club. Yo lo que señalaría, insisto, es que sí ha habido errores muy evidentes, que ha habido, este, decisiones que, que no han hablado bien de, de, del proyecto de Juan Reynoso en los meses más recientes, y que esas decisiones han tenido consecuencias, han tenido consecuencias en cuanto a resultados, y sobre todo en cuanto a funcionamiento. Sí estoy como aficionado, porque digo, finalmente soy un aficionado al fútbol, y un aficionado conocido a Cruz Azul, este, molesto, y en contra de muchas de las decisiones que ha tomado Juan Reynoso, y muchas de las actitudes, ¿eh? No precisamente decisiones, pero sí actitudes que creo que han perjudicado el desarrollo del equipo. También estoy molesto con el desempeño individual de algunos de sus jugadores, y por supuesto, por el desempeño colectivo. De ahí a determinar si es ya el fin de un ciclo o no, o si el proceso de descomposición es irreversible, creo que me faltarían argumentos, y no, y no es mi papel. Ni con Reynoso, ni con nadie. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque evidentemente, en muchas ocasiones, bien o apuntas, no conocemos el día a día, la situación que hay al, al, a las puertas hacia adentro de varios de los clubes que obviamente llegan a influir también en algunas ocasiones en el terreno de juego, eso, eso es más que evidente. Ahora, de igual forma, me gustaría preguntarle ahora al buen Iván, otra situación que también está muy latente esta semana, es precisamente respecto al Club Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque Pumas, en estos momentos, no sé, Iván, salvo tu mejor opinión, está en estos momentos, pues, no sé si ya en ese punto de elegir un torneo u otro, o si ya de plano se decantó por la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿cómo lo ves, Iván? Es que, mira, es complicado, con, con Andrés es muy complicado todo, él, él cree mucho en sus jugadores, se le nota cuando pone las alineaciones, o sea, de repente no puedes creer que Igor Meritao, un hombre que ya tiene prácticamente cuatrocientos, quinientos, seiscientos minutos durante diez, doce días, siga corriendo lo que tenga que correr, ¿no? Lo vimos ahora en el partido contra Guadalajara, como está súper fundido, el hombre ya no podía ni siquiera caminar, y Andrés, pues, obviamente le hace caso a sus jugadores, eso también es una parte de aprender a ser técnico, y Andrés sigue aprendiendo a ser técnico, eso no es malo, porque al final de cuentas lleva dos años en este puesto, en un puesto donde prácticamente lo aventaron, lo pusieron ahí porque las circunstancias lo pusieron ahí, pero sí hay que entender una cosa, creo yo que hoy por hoy Pumas sí se está decantando, y sí parece que todas las señales dan a que va a la CONCACAMPERS, a que va directamente a ganar esta copa de CONCACAF que le urge, porque uno está más a la mano, obviamente jugaron a final, ahorita no lo está haciendo nadie en el fútbol mexicano, entonces jugaron a final, importantísimo, ¿no? Después, final internacional, eh, sí, final internacional CONCACAF, pues sí, ya, no puedo decir nada más, ¿no? Contra el Seattle Sounders que sí es de los mejores exponentes de la MLS, igual, entonces tienes que ir con toda la carne del asador, tienes que decantarte ahí, y bueno, todavía el bonito, la bonita Liga MX que te da muchas bondades, todavía le dio a Pumas la bondad de que Don Lucas está muy mal, de que Santos está muy mal, de que todos están muy mal, y le dieron muchísima vida, ayer todavía, incluso el Querétaro le rascó todavía un poquito de vida a Pumas para que tuviera en sus manos, tener, eh, la posibilidad de calificar el próximo, el próximo fin contra el Pachuca, ¿no? Entonces, eh, pero obviamente se van a decantar por la CONCACAF porque es un torneo internacional, es una final, y porque se puede, ¿no? Ahora, esta es una exposición, ¿no? Hay que ver qué va a pasar en el partido, porque con tantas lesiones, sobre todo, eh, se, el club había dicho que, eh, Juan Ignacio Dineno estaba, eh, fuera prácticamente una semana, pero, eh, después empiezan a ver las contradicciones, Andrés dice en conferencia de prensa que, que puede estar para el miércoles, eh, están acelerando procesos de recuperación, hoy se le pregunta a Nacho igual si está bien, él dice, no sé, voy a ver mañana, eh, y van día tras día, ¿no? Entonces, como que va pasando de un momento a otro, todavía no se sabe bien si va a estar listo o no, igual lo de Leo, que, que al final de cuentas, sí, sí interviene esa patada tan terrible que le dieron en San Luis, entonces, creo yo que, que, que las cartas están jugadas, Pumas va a ir con todo mañana, con todo lo que tiene y con todo lo que puede, porque también hay que entender que Pumas no, no tiene mucha banca, que son muchos jóvenes que están en un proceso de formación importante, pero es una final, y yo creo que las aficionadas, no le puedes decir a los aficionados, no, no, vamos a jugar con todo, porque tenemos dos, dos, es la liga y la copa, no, no le puedes decir eso, tienes que ir paso a paso, y creo que Andrés lo ha, lo ha entendido bien, que es, si el jugador me dice que está bien, va a jugar, esté con una pata de palo, o esté medio tuerto, pero va a jugar, ¿no? Entonces, ni modo, así va a ser las cosas, y mañana van a ir con, con el cuchillo entre los dientes contra un equipo que les va, yo, yo pienso que la clave va a ser que si meten un gol aquí en Ciudad Universitaria, Pumas puede complicarse muchísimo allá en Ciudad. Oye, Iván, este, Pumas es favorito, a tu parecer, en esta final? No creo que haya favoritos en esta final, ¿eh? No, no, yo los veo, o igual de mermados, o igual de golpeados, o igual de, hasta de desanimados, porque recordemos que Seattle viene también de dos derrotas consecutivas, no la han pasado bien, pero tiene jugadores muy capaces, o sea, el caso de Raúl Ruiz Díaz, que obviamente lo conocemos del fútbol mexicano, y que allá en Estados Unidos le está rompiendo, y además conocemos la dinámica, incluso sabemos que Pumas no quiso en su momento ejercer, por temas comerciales, lo que ustedes quieran, no, no ejercer una presión climática, de decir, bueno, pues me lo lleva a las doce del día, aunque no haya, aunque haya tres, tres gente ahí apoyando y lo que sea, pero Pusaka es una ventaja climática en este momento, pero no, obviamente la cosa comercial lleva a que Pumas juegue miércoles a las nueve de la noche, y las circunstancias, como está ahorita el clima en la Ciudad de México, donde puede llover, pues también le facilita mucho a los estadounidenses, ¿no? No veo un favorito como tal, pero Pumas tiene la capacidad de sacarlo mejor en los peores momentos, donde se le da por muerto, donde se le da por prácticamente derrotado, entonces mañana lo importante va a ser que tanta desconcentración ya no tienen, porque recordamos que los partidos contra San Luis y contra Chivas prácticamente les jugaron pensando en el partido del miércoles, entonces, y no hay que ser ningún mago adivino para ver que eso era verdad, están pensando totalmente en el miércoles, no estaban pensando en la liga, que hoy tengan posibilidades, es un rebote de la imaginación y de un rebote de que la liga MX es muy condescendiente, entonces vamos a ver, pero no, favorito, favorito así, claro, no lo hay. De acuerdo, ahora me gustaría preguntarle igual a César, de igual forma aprovechando que está con nosotros, César, ¿tú crees que está en riesgo la hegemonía del fútbol mexicano ahora que Pumas se enfrenta a Seattle Saunders? Porque es una, es evidentemente algo notorio que la MLS ha crecido en su nivel futbolístico, no sé si compartas que a lo mejor pudiera estar cada vez más cerca la ocasión en que un equipo de la MLS termine llevándose la famosa Conca Champions. Sí, por probabilidad matemática, pues es natural que cada año se acerquen a a esta posibilidad, ¿no? De ganarla, pero sí, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al tamaño de los equipos y al momento de los equipos, creo yo que es una oportunidad, este, pues muy, muy grande para la MLS de por fin ganar el torneo, yo hoy comentaba precisamente, hoy hablaba con un amigo acerca de, de este tema, de esta final, y yo le decía mitad en serio, mitad en broma, mitad en serio, que si la MLS no gana este año la Champions, la Conca Champions, van a pasar diez años más, ¿eh? O sea, porque una, otra circunstancia como esta en donde cerrar como local frente a un equipo que no precisamente tiene el mejor plantel de la Liga MX, que además tiene problemas por lesión, por lesiones, que además lo tomas en una situación crítica, en su torneo de liga, en fin, todas estas circunstancias, ahora sí que todos estos astros, para que se le vuelvan a alinear a un equipo de la Major League Soccer, va a estar complicado, entonces, este, yo a diferencia de Iván, sí veo un favorito en este, en este dual meet, yo, yo veo ligeramente favorito al Seattle Sounders, sobre todo por el tema de cerrar como local, que no es un dato menor, pero también pienso que si la Major League Soccer no gana este año en la Conca Champions, insisto, no la ganan en los próximos diez años, ¿eh? De acuerdo, sí, va a ser una serie bastante, bastante emocionante, porque sin duda alguna, ahí están los ingredientes, es una final, y fue más bien lo mencionaba también Iván, ¿no? En muchas ocasiones cuando parece que el equipo está derrotado, es cuando ha llegado a dar esas grandes hazañas, esos grandes partidos, y más en recientes fechas de la mano de un hombre como Andrés Lilini. Ahora, Fernando Rodríguez, volviendo un poquito a lo que es el Liga MX, también, un equipo que anda cerrando con todo, sin duda, son las Águilas de la América, Fer, que han sorprendido, creo yo, a propios y extraños, un equipo que estaba prácticamente desahuciado de la mano de Fernando Ortiz, hoy por hoy, incluso tiene la posibilidad matemática de entrar de forma directa a la liguilla, ¿crees que lo consiga, Fer? Es complicado que consiga entrar de manera directa, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues, todavía tiene ahí arribita al conjunto del Atlas y a Puebla, ¿no? Que si al final terminan sacando las tres unidades, pues, América se quedará en quinto lugar si saca la victoria ante el equipo de Cruz Azul, pero es una sorpresa, sí, es sorprendente que América haya podido levantar, ¿no? Y estar arañando esa cuarta posición tras un torneo que yo lo repito, que en esencia, pues, ha sido regular a malo, ¿no? En su inicio bastante, bastante malo del conjunto americanista, pero ahí está peleando esta seguidilla de partidos con victoria, que se mencionaba que los equipos no estaban al nivel, bueno, entre benevolencias y no benevolencias, pues, América necesitaba sacar esos tres puntos a como diera lugar, y con la problemática que tiene de gol, podríamos llamarlo de esta manera, que se ha tenido que repartir entre otros elementos, más allá de los delanteros, del conjunto de las águilas, y también, pues, ya llegaron estos partidos que se desea que son de referencia, que sí son parámetro, y creo que América hace su mejor partido ante Tigres, creo que América funciona muy bien ante el conjunto que dirige Miguel Herrera, vimos a un buen Diego Valdés, por supuesto, creo que es el mejor partido del torneo de Jorge Sánchez, definitivamente, uno de los más acertados, por supuesto, regresó al gol de Henry Martin, aunque haya sido de rebote, aunque a mi manera de verlo, América, pues, sí necesita buscar a un nueve que tenga una mayor constancia con el gol, ¿no? Un buen partido de Federico Viñas participando, ¿no? Del juego, entonces, pues, sí, creo que ante Tigres América sí pudo dar ese golpe, o podríamos decir, ese golpe de autoridad, ese golpe anímico, ese golpe que le diera esa confianza necesaria de que puede competir, y de gran manera ante un equipo que tiene muchos más recursos, como lo es Tigres, ¿no? Que puede maniatarlo, que puede nulificarlo, y encontrar el gol. Oye, Fer, ya queda claro, entonces, que le atendieron la cama a Solari, Fer, ¿o cómo lo ves? Había cositas que al parecer no gustaban, otras sí, pero bueno, creo que este América todavía después de la salida de Solari, poco a poco le costó recuperarse, pero bueno, al final, yo decía, tenía que encontrar esa sinergia positiva como diera lugar, dando tumbos, encontrando el gole por este suerte o por causalidad, como ustedes lo quieran ver, pero creo que con Tan Ortiz encontró esa estabilidad, encontró ese bombero que pudiera calmar las aguas, y que este equipo pudiera caminar y enfocarse en esta recta final que ya, pues, como bien lo mencionabas, ¿no? Está a tres puntos de poder inclusive clasificar de manera directa, o al menos tener la ventaja en el partido de repechaje. De acuerdo, y que, pues, vaya, al final de cuentas parecería que también se le están acomodando las cosas, ¿no? Cierra con Cruz Azul que viene ligeramente a la baja, y de igual forma, Atlas, que es uno de los equipos que ahorita está arriba de ellos, va contra Tigres, no sería raro que el equipo rojinegro por ahí tuviera un empate o un descalabro, y América pudiera escalar posiciones, por lo cual, bueno, creo que le da todavía un mayor interés a ese compromiso del clásico joven. Alejandro Azmitia, de igual forma, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué equipo está cerrando mejor, América o Guadalajara? Pues, yo creo que América, este, sin duda alguna, lo que ha hecho el América es de resaltarse, también lo de Chivas, pero son menos ahorita menos partidos, o sea, recordemos que lo habíamos estado mencionando en los últimos encuentros de Marcelo Michele Año, ¿no? Que no había estado jugando tan mal, pero no se le daban los resultados hasta que ahora llegó Ricardo Cadena, pues ya ahora sí que encadenó tres victorias, ¿no? El conjunto rojiblanco, pero lo de la América viene de más allá, o sea, la América, como bien lo mencionaba este Fer, le costó trabajo a Altán Ortiz de inicio, porque sí, el equipo se veía sin ánimo, sin profundidad, sin espíritu, o sea, le faltó, le faltaba bastantes cosas, y poco a poco lograron encontrar la confianza. Es también importante señalar, en el caso de América, porque el año del torneo pasado, que fueron líderes generales con Santiago Solari, tenían a la famosa diosa fortuna también de su lado, o sea, la verdad, haciendo sincero, de repente tenían un funcionamiento que no era el adecuado, pero sacaban el resultado, ¿no? Y en esta ocasión, así le ha pasado, o sea, ¿qué pasó en Tijuana? Pues bien, un autogol, una falla increíble que le abre la puerta, América perfectamente bien lo aprovecha para encaminar esa victoria, y posteriormente, bueno, contra Tigres, la verdad, sí fue indiscutiblemente mejor, pero aún así, bueno, como bien lo mencionaba también Fer, con el gol de Henry Martín, que tuvo la fortuna de que hubo un desvío, porque la verdad, el partido sí, es una verdad, si el partido tú me dices que terminaba 5-1 favorable al conjunto americanista, nadie hubiera dicho nada, porque la verdad, Nahuel Guzmán, hasta un poquito, podemos decir, antideportivo, pero hasta le evitó un gol a la América de esa manera, ¿no? Cuando se tira, para que obviamente no se lo validen cuando Diego Valdés ya había conseguido el gol de tiro libre, ¿no? Y obviamente sacó algunas otras, otra más a Diego Valdés, este, en la segunda mitad, entonces, la verdad, América fue superior, pero hasta tuvo esa ventaja, ¿no? Para Henry Martín, quitarse esa presión de no marcar, entonces, yo la verdad creo que sí, el conjunto americanista es el que llega en mejor momento para la liguilla, y cuidado, porque pues obviamente todos lo sabemos, que si hay un equipo que la liguilla la sabe jugar, aunque en los últimos años no ha podido, eso también es una verdad, pero finalmente, históricamente, es el América, ¿no? Donde casi siempre está mínimo en semifinales, de hecho es el equipo que más semifinales tiene, ahí lo han eliminado también muchas veces, pero también es el conjunto que tiene más series por el título, ¿no? Entonces, el chiste de la América va a ser, veamos, a ver contra Cruz Azul, yo pensaría que puede conseguir la victoria, ver si se le combinan los resultados, coincido también con, en el caso de Fer, con el tema del Atlas, y bueno, contigo Juan, que dijiste del tema del Atlas, va contra Tigres, que finalmente yo no creo que Tigres quiera terminar el torneo con tres derrotas al hilo, entonces, tratará de evitarlo, pero también el Puebla, cuidado, porque el Puebla tampoco tiene un partido sencillo, ¿por qué? Porque pues el Mazatlán está buscando, hay una rendija de tratar de meterse a su primera reclasificación, y la verdad, el Puebla ha venido a menos en las últimas jornadas, entonces, veamos si le alcanza para sacar la victoria, y entonces, con eso, pues que el América, aunque le gane a Cruz Azul, no pudiera, ¿no? Pero yo creo que sí tiene la posibilidad de meterse directo el conjunto azul crema, y con ello, pues tener esa, ese puje anímico, que obviamente ya ni siquiera podríamos decir que le hace falta, pero quitarse también el dominio contra Cruz Azul va a ser interesante, porque recordemos que tiene seis encuentros sin vencer al conjunto cementero, ¿no? Entonces, veamos si lo consigue, pero sí, yo creo que América tiene un, este, un mejor cierre que Guadalajara, que como lo comento, no lo hago menos, porque la verdad, sí, además la comunión de Guadalajara, lo que vimos el, el domingo, ¿no? La gente ya se la está comprando al equipo, o sea, estaba entregadísimo, un apoyo, como ya tenía rato que no se veía ahí en el estadio Acron, que por cierto, es una tristeza la cancha, pero bueno, esa es otra cuestión, pero la verdad, sí, también Guadalajara tiene la posibilidad de dar una buena pelea en la liguilla, veamos qué rival finalmente le toca. Sí, de acuerdo, que en estos momentos los dos todavía tienen posibilidades de entrar de forma directa, y ojo con este par de equipos, ¿no? Porque evidentemente en muchas ocasiones no importa cómo arrancas, sino cómo terminas, y hoy por hoy, tanto América como Guadalajara están teniendo cierres bastante interesantes, con dos estrategas que obviamente nadie esperaba que fueran estar al frente de estas dos escuadras a estas alturas del torneo, ¿no? Fernando Ortiz y Ricardo Cadena, salidos entre comillas de la nada, podríamos decirlo así, están pues dando la cara por estas dos escuadras, lo cual evidentemente se agradece, y vaya, ya lo hemos mencionado, están en estos momentos los cuatro equipos liderando este torneo que son Pachuca, Tigres, Puebla, y Atlas. Me gustaría preguntarle igual, de igual forma, al buen César, César, ¿tú crees que Guadalajara o América, o por qué no, incluso el mismo Cruz Azul, se terminen colando de forma directa a la liguilla? Yo creo que América tiene muchas posibilidades, porque tiene el destino en sus manos, o sea, ganando el fin de semana, este, me parece que hay una combinación que le permite ganando, sin depender de otros resultados, este, quedar en la cuarta posición, si mal no estoy, y además, lo más importante, con el nivel futbolístico que muestra, este, yo creo que sí es muy factible que se dé esta situación. Aún así, aún sin conseguir esta situación de pasar directo a la liguilla, aún haciendo la escala respectiva en repechaje, yo creo que este, América es un, es un candidatazo, ¿no? Sobre todo la manera como se ha enrachado este equipo, este, nos demuestra que, que está cerrando de, de, de gran forma, y sí, tienen razón, lo importante es cómo cierras en esta clase de torneos, y América lo está haciendo muy bien. De igual manera, Guadalajara, a, a menor medida, con un espacio de, de tiempo menor, en cuanto al tema de la reacción, también ha, ha dado muestras de competencia, de competitividad, y con Cruz Azul, es a la inversa, ¿no? O sea, ha entrado en una fase en donde semana a semana se ve peor, y, y parecería una caída libre que, que, que no, no, no tendrá fin hasta una, hasta en una eliminación. Entonces, si, si me, se habría que jerarquizar, en este momento, las posibilidades de cada uno de estos tres equipos, los pondría así, América, Guadalajara, y Cruz Azul, en ese orden. De acuerdo, que Iván Ruiz, si en estos momentos terminara el torneo, habría repechaje, América Pumas, ¿no? Yo no sé a quién le conviene más, si al América o a Pumas, porque ya, ya estamos viendo, ya, creo que los últimos pasajes de esos partidos, tanto a América o a Cruz Azul, no les gusta mucho ya en instancias finales. La verdad es que, si, si es por eso, yo creo que Pumas sería el, el menos perjudicado, yo creo que sí estarían pensando mucho no, no estar, y sobre todo con, con la motivación, ¿no? Pero creo hoy que, que Pumas está entre azul y buenas noches, entre el cielo y el infierno. O sea, si no le gana a Pachuca, obviamente el líder del torneo, y que es muy probable que vaya con algunos, algunas bajas para, para el partido el domingo en CEU, entonces, y además hay que ver si hay algunos cambios de, estaría muy bien por parte de la Federación Unicana de Fútbol, que todos los involucrados que todavía están en pelea, se pusieran a la misma hora, como antes se hacía, pero bueno, obviamente deportivamente eso no vende, lo comercial es lo comercial, entonces, quizá para cuando ya el Pumas necesite esa, esa victoria, pues, o derrota o lo que se le dé, pues ya, ya sabrá su, su destino. De todas maneras, lo sigue teniendo complicado, porque a final de cuentas, seguimos diciendo que es el líder del fútbol mexicano, y que no van a querer soltar mucho, ¿no? Obviamente no le quitan, nadie le quita a Pachuca ya el liderato, ya aunque gane, pierde, empate, lo que sea, pero ahí está el punto de Pumas, ¿no? ¿Cómo va a llegar? Si va a llegar mermado de la final de la Conca Champions, si va a llegar con más bajas, qué tan cansado va a estar, eso es lo interesante, ¿no? Y si en algún momento se tiene que topar con América, pero solo Chivas, también en su momento, pues, va a ser interesante, porque a Pumas no le alcanza más que, ya ni siquiera para ser local, como con el repechaje, ya prácticamente su suerte está echada, y creo en este punto que la mejor ganancia es lo que, lo que, a donde vayan, a donde puedan estar, si es repechaje, repechaje, si quedan fuera, pues, ni modo, y tendrán ya que enfocarse todas sus baterías en la Conca Champions, ¿no? Pero, pero sí, si es complicado hoy que Pumas pueda pensar en, en claro, qué es lo que quiere, o qué, cuáles son sus posibilidades para el domingo, que se enfoquen ahorita en la Conca Champions, no hay ningún problema. No, bueno, esas palabras románticas de todos los partidos a la misma hora, vaya nostalgia, ¿no? Porque evidentemente eso era lo que se vendía. Sí vendía, era muy interesante, o sea, oye, Iván, y la verdad, este Pumas ni debería de jugar a las doce, o sea, yo, yo entiendo que Pumas ciertamente saca ventaja, pero teniendo ese partido en medio de las dos finales de Conca Champions, deberían de haber puesto el perdido ante Pachuca, o sea, a las cuatro de la tarde, una cosa así, pero bueno. Habían, en su momento, Andrés, en la conferencia en San Luis, no, en la conferencia que tuvo con Monterrey, había dicho que se iba a hablar con la directiva para ver si se podía cambiar el horario, pero creo que por temas que obviamente ya están establecidos por las televisoras, no se podía hacer, a menos que viniera alguna situación extra, que siempre sabemos, o que bueno, ya se hiciera un pequeño reclamo, pero bueno, Pumas no pesa mucho en la federación como para que puedan hacer eso, entonces, pero sería muy interesante, la verdad es que si de por sí hemos tenido, la semana pasada hemos tenido prácticamente fútbol todos los días de Liga MX, no te dabas abasto, no tenías ojos para poder verlo, tenías que estar dividiéndote en siete para poder ver todos los partidos, entonces, pues sí, sí va a ser, este fin de semana va a ser tenso, tenso, pero yo creo que las combinaciones son lo interesante, creo que ya, ya no es tanto quién va a calificar, porque creo que sabemos Toluca no va a calificar, no, ni, ni, ni le recen a nada, Santos igual ya está pensando en otra cosa, Mazatlán por ahí podría estar, este, rezando el rosario, pero prácticamente sabemos quiénes van a calificar y quiénes no, entonces, ya lo único es saber cuáles son los, los, los emprendamientos en, en, en este repechaje, que seguiré diciendo que es ultra innecesario, pero vende muy bonito. Sí, y que vaya yo, ahora sí que de acuerdo contigo, no, más allá de que es romántico y de que probablemente no, no vaya a regresar en un muy buen tiempo, lo ideal sería que todo fuera a la misma hora, y qué cierre tendríamos, ¿no? Evidentemente con ese América contra Cruz Azul, con el duelo de Atlas contra Tigres, el mismo de Pumas Pachuca, es decir, creo que hay muchos ingredientes que le darían un toque bastante interesante a esta última jornada, si todo se efectuara a la misma hora, pero, pues, bendita liga MX, sabemos que eso, eso aquí no pasa, eso, pues, ya, ya tiene un rato que ha quedado exiliado. Alejandro Azmitia también hablan un poco de este partido de la selección mexicana que vamos a tener frente a Guatemala, porque, mágame el cielo, o sea, pareciera una cosa de locos, estamos a las puertas de la última jornada del fútbol mexicano, y tenemos partido de selección mexicana contra su similar de Guatemala, no sé, evidentemente, cómo están las cosas, que ni siquiera el Tata Martino va a estar presente aparentemente en el estadio, él argumenta una situación de salud, claro, pero, bueno, pues, no sé si de alguna manera esto hasta le resta importancia a este partido, Alex. Así es, este, Juan, en realidad ya sabemos qué es, es el poderoso caballero y el contrato que se tiene con la empresa Zoom, ¿no?, para los encuentros de la selección mexicana, el famosísimo Moletour, que ahora sí con todo lo que da, porque es contra Guatemala, o sea, qué le puede dejar a la selección nacional, que además, pues, no puede tener a sus principales elementos, de todas maneras ni lo necesitaría, porque sería un riesgo innecesario, o sea, la verdad, ya ven ahora qué, este, felicidad, ¿no?, que le decían al Palermo, este, Ortiz, de, de, está de la selección, no, pues, no, el Palermo Ortiz tendría que estar con Pumas en la final de la CONCACHAMPIONS, o sea, está increíble esa circunstancia, y bueno, ahí, a ver, veamos, ojalá le dé la posibilidad a la distancia, obviamente, Gerardo Martino, o finalmente, para que veamos por lo menos a Marcelo Flores, ¿no?, o sea, hay que intentar de que al menos sacarle algún provecho a este tipo de encuentros, han de estarse ahí los del Arsenal diciendo, ojalá no lo vayan a lesionar, yo sé que tampoco Marcelo Flores es ahorita el hombre que, que estábamos esperando que sea el salvador de los Gunners, pero, pues, es interesante que tenga alguna posibilidad de ver acción, ¿no?, como las últimas convocatorias donde lo metían, ya en el tiempo de compensación, pues, ahí que le podemos ver a Flores, ¿no?, entonces, ojalá le sirva nada más a Martino, pues, para ver algunas otras, otros elementos que pudieran ser contemplados, pero como ya lo hemos platicado aquí una y otra vez, creo que todos hemos coincidido, ya el equipo ya está más que cantado, el equipo que va a ir al Mundial, obviamente, a menos que viniera una lesión muy importante, desgraciadamente le hacen falta algunos elementos al combinado mexicano, veamos si alguno levanta la mano y ahí trata de demostrarse para tener alguna posibilidad, pero sin duda alguna este partido es de esos que, como lo hemos mencionado varias veces, está metido con calzador y en serio, porque no es posible que tengamos un partido de selección mexicana, previo a la última fecha del torneo mexicano, con final de Conca Champions, y obviamente, bueno, hasta con Champions League en semifinales. Sí, totalmente de acuerdo, y de igual forma me gustaría preguntarle al buen César Martínez, César, esta convocatoria plagada de jóvenes, obviamente todos de Liga MX, salvo el caso de Marcelo Flores, pero ¿tú crees que alguno de estos chicos tenga la posibilidad real de colarse en la lista final para la Copa del Mundo de finales de este año? Muy difícil, muy, muy, muy difícil, o sea, yo entiendo que Gerardo Martino ya tiene un proyecto, a ver, él tiene un proyecto, y ese proyecto se llama Qatar 2022, o sea, ni un día más, ¿no? Una vez que termine la Copa del Mundo de Qatar, termina este proyecto y listo, a otra cosa, y esto se lo va a jugar, lo va a realizar, lo va a buscar, terminar el proyecto de una manera, este, adecuada, positiva, pues con, con los jugadores que él ha elegido ya con anterioridad y con los que viene conformando, es un, un contingente, un equipo, una cofradía. No, yo, yo no veo, este, más allá de, de este partido para la gran mayoría, para prácticamente todos estos futbolistas, porque no es la intención, no son los tiempos, está muy cerca ya la Copa del Mundo, no es la intención de Gerardo Martino, llevar dos o tres jugadores pensando a futuro, pensando en el dos mil veintiséis, pensando que aunque tuvieran poca actividad o nula actividad en la Copa del Mundo, vivieran la experiencia mundialista, no va a ser el caso, ni siquiera en el tema de la portería, porque, este, sus porteros los tiene bien, bien elegidos y son futbolistas de arriba de treinta y cinco años todos, este, entonces no, no veo siquiera la intención, ¿no?, de que, de que la presencia de algunos de estos futbolistas el miércoles, trascienda más allá de lo que es, este, cumplir esto, un compromiso administrativo, un compromiso contractual, jugando contra, contra Guatemala en Orlando. De acuerdo, ahora, a ver, Fernando Rodríguez, ya prácticamente te hicieron la tarea, tanto Alex como César, pero me gustaría preguntarte, ¿qué le deja, a final de cuentas, este compromiso contra Guatemala, la selección mexicana? Dinero, eso es lo que le deja, más allá de, de todo lo demás, lo que se hable de la convocatoria de los jóvenes, le deja dinero, no le deja absolutamente nada más, y es una realidad, se habla de, del contexto, creo que, al final, no hay peor contexto para realizar un partido de selecciones nacionales o de selecciones mayores, si lo, lo vemos así, las fechas, los convocados, discúlpenme con toda la pena del mundo, tal vez algunos sí los volvamos a ver en algún otro partido de selección mexicana, en algún otro proceso más adelante, pero ahorita, pues, es lo que, lo que había para poder concretar este partido, ¿no? Esa también es, es otra realidad, entonces, simplemente es, cubrir el compromiso, obviamente los que están convocados y los que van a pasar, la portar la casaca verde, van a tratar de sacarle el mejor provecho, ellos, dentro del terreno de juego, hacer un buen partido, sacar la victoria, por supuesto que sí, pero digamos, ya en un contexto mucho más grande, mucho más específico, pues, nada más es eso, es ir, jugar, y se acabó. De acuerdo, y bueno, ya también están confirmados otros compromisos de la selección mexicana para más adelante, obviamente con un poquito de mayor calibre, las selecciones que también están en puerta, Iván Ruiz, no hay ningún europeo, ¿esto te parece correcto? No, pero está Surinam, ¿dónde me dejas a mi querida Surinam? Hermana, patria. Oh, bueno. No, pero el partido de Surinam es a fuerza, o sea, el partido de Surinam, nos gusta, no es un partido oficial, es un partido de la Nation League, y eso te lo, eso, eso hay que jugar lo que se quiera o no. El gran problema es que, y la preparación contra Arabia Saudita, ¿pa' cuándo, eh? Porque yo veo todos los, eh, todos los rivales de la selección, y sí, sí falta un europeo, y obviamente vamos, quieren ir contra Brasil, quieren ir contra Uruguay, eh, todos estos, estas nuevas, estos nuevos partidos, pero, y Arabia Saudita, ¿qué? O sea, de verdad, realmente estamos menospreciando a este rival que, que obviamente, eh, sí, sabemos toda la trayectoria que he tenido en Copas del Mundo, y no es halagadora, pero también es uno de los invitados recurrentes a Copas del Mundo, y yo creo que, eh, no, menospreciarlo o ponerlo abajo, está bastante mal, ¿no? Entonces, eh, a final de cuentas, creo que, que hoy por hoy la selección mexicana de aquí al mundial se va a tener que diseñir bajo lo que se ha diseñado bajo Zoom, y bajo la Federación Mexicana, que, eh, todavía no, no va a entender si, si realmente estaban preparados para una preparación previa a un mundial, o no, no lo quiero, no, no lo quiero saber, yo, o sea, quiero, quiero entender que sí, porque a final de cuentas, obviamente, con las credenciales que tiene Gerardo Martino, creo que la selección podría tener muchísimos mejores, eh, eh, ¿cómo se llama? Rivales, nada más con ese hecho de la presentación de, de tener ahí a ese director técnico, pero de ahí en fuera, pues no, no, no me deja, o sea, lo, lo que va a suceder el, el miércoles es una bizarrera. Pero, a ver, sería, a ver, hablan de una, de una preocupación, y está bien, eh, por la preparación de la selección de cara al mundial. En caso de que esta preparación no fuera la adecuada, sería la excepción a la regla, eh, porque si analizamos de pronto, si nos vamos a la historia reciente, y no tan reciente, y les voy a dar como referencia, me voy a ir lejos en el tiempo, el del mundial del 86 para acá, y analizamos todas las etapas de preparación previas de la selección mexicana de fútbol a una copa del mundo, y todas tienen palomita, eh, todas, o sea, si, eh, previo al mundial del 86, incluso no hubo dos torneos de liga en México, se jugó el torneo PRODE, y se jugó el, bueno, un torneo de liga y un torneo largo no hubo, porque se partió en dos, el PRODE y el México 86, para que la selección se preparara, para la, para el mundial de Francia 98, se acuerdan que América y, eh, no, para el mundial del 2002, América y Necaxa jugaron sin seleccionados, porque ya, ya estaban, y para el mundial de Francia 98, de igual forma, no jugaron algún partido de vuelta, futbolistas seleccionados, porque ya estaban concentrados con la selección en una larga gira por Sudamérica y por Europa, antes de llegar a Francia, y así nos vamos mundial por mundial, y nos damos cuenta que en ese aspecto, yo entiendo que hay muchas cosas, muchas, eh, que criticarle a la Federación Mexicana de Fútbol, pero algo que se le puede criticar poco o nada, han sido los procesos de preparación previos a una Copa del Mundo, por eso las selecciones nacionales mexicanas llegan bien a la etapa, por lo menos de grupos, y lo, y lo terminan pasando y muchas veces con holgura, porque generalmente se diseñan buenas estrategias de preparación previas a un mundial, ahora vamos a esperar, porque porque no conocemos por completo el calendario de aquí hasta Qatar, porque ahora se fue el mundial hasta el mes de noviembre, entonces, este, habrá que conocer el calendario total, eh, completo de preparación para, ahora sí, darnos cuenta, si nos mantenemos en la línea de que la selección mexicana se suele preparar bien para un mundial, de que te alcance o no, y es otra cosa, pero la preparación generalmente es buena, o si en este caso es la excepción a la regla, ¿no? Entonces, este, en ese aspecto estén tranquilos, porque generalmente se establece un plan de preparación muy bueno previo a las Copas del Mundo, y no lo digo yo, eh, nos dice la historia, habrá que, habrá que revisarla. Yo creo que los mejores, o sea, de las mejores planeaciones compartidos interesantes de unos mundiales, yo me acuerdo mucho de Sudáfrica 2010, cuando se fue a enfrentar a Inglaterra, se fue a enfrentar a Italia, en su momento bien, de las peorcitas, creo que fue frente a 98, previos días, previos días, porque de repente fue que que llevaron a Revesa ahorita el día que Luis García quiso matar al portero como ochocientas veces, rebotándole el balón, que ese ese partido le costó de durante mucho tiempo la el no llamado a la selección, ya realmente si no falló todo lo que quiso contra Revesa ahorita, y me acuerdo que también en el dos mil dos, el tiempo de preparación fue bastante bueno, aunque los rivales no fueron tan, ¿cómo se llamaba? Jugó contra el Milan, ¿no? Jugó contra un equipo de Tokio, mejor que jugó contra el Milan, en su momento no fue tan así, o sea, tuvieron que irse prácticamente un mes a Japón, y de ahí encontraron... Pero para esa clase de eventos, el técnico valora más el tiempo que tienen los jugadores, que incluso los partidos, y la calidad de los rivales. Un año previo tuvo esta Copa América, donde Javier Aguirre tuvo, pudo haber, pudo probar a algunos de estos jugadores que después les sirvieron bastante para la Copa del Mundo, entonces no tuvo tanto problema. Hoy Gerardo Martín no tiene esta cosa llamada CONCACAF Nations League, que puede probar ciertos puntos donde está flaqueando, pero yo creo que ya los tiene totalmente escogidos, o sea, no, no, yo no veo ninguna duda. La duda sería qué tanto está Marcelo Flores para ir al Mundial o no, y no creo que sea ahorita, por el hecho, y quizá con esto saque la herida, pero yo creo que hoy Marcelo Flores y las declaraciones que da, prácticamente es como una amenaza, ¿no? Si no voy al Mundial, pues, pues, entonces olvídense de mí, ¿no? Y eso no, no, no me sonó bien, o sea, eso de estar chantajeando a la selección no, 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 no es de caballeros, dirían muchos, entonces, sí, pero vamos a ver qué sucede, si si Marcelo empieza a tener, porque recordemos que sigue sin debutar en la Premier League, o sea, el chico ya, ya ha sido convocado y ha estado en la banca y no hay ningún problema, pero mientras no juegue en la Premier League todavía no es un jugador tan de league, tiene, el chico tiene 17, 18 años, entonces, apenas está en una formación y en la Premier League donde es un momento importante para un jugador llegar a ese tipo de competencia, va a ser interesante, pero no sé si sea, su papá que es su representante, o las ganas de Canadá de estar diciéndole, yo sí te voy a llevar a la Copa del Mundo, vente con nosotros, etcétera, etcétera, que que están haciendo que esas declaraciones sean muy desafortunadas, yo espero que que Gerardo Martino piense bien, sí, el futuro podría ser Marcelo Flores, porque lo hemos visto, creo que los partidos que ha tenido con sub 17, sub 20, son muy interesantes, pero no debe de ser chantajeada, ni Gerardo Martino, ni la Federación Mexicana, por un chico, porque luego de repente también nos empezamos a hacer ciertos chascos, llámese Giovanni Los Santos, llámese Nery Castillo, llámese, etcétera, etcétera, que han querido chantajear a la selección con eso, y luego nos llevamos la gran sorpresa de que no era lo que todo el mundo esperaba, ni era la expectativa que teníamos, entonces, bueno, este partido, vamos a verlo como es, mucho dinero, mucho moletur, mucha, este, mucho shopping, entre todos, ver al Palermo Ortiz, para los que somos aficionados a Fumas, y para los que son aficionados del Atlas, de llorar, porque no están otros que sí deberían de estar, entonces, bueno, en fin, eso es lo que va a significar el partido del miércoles. Oye, y sobre partidos de preparación, ahí también recordar que en Sudáfrica, se logró un partido con una selección que se llama Gambia, o sea que es un país pequeñito que está ahí buscando que se pareciera más o menos a lo que iba a ser Sudáfrica, ¿no? El día que llovió, 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 Exactamente. Javier Hernández estaba nadando más que estaba en el área, sí, sí me acuerdo perfectamente. Fue contra Gambia. En este caso sería interesante, pero como bien dice César, veamos qué finalmente logran. Si vería yo, para un rival parecido, similar a Arabia Saudita, pues sería genial concretar uno con el anfitrión Qatar, porque además, obviamente el anfitrión Qatar, pues tiene a Ecuador, ¿no? Que más o menos podría pensar que es similar a la selección mexicana, podría pensarlo, o de última, pues que fuera Emiratos Árabes. De África, estoy utilizando no sé qué. Ah, ok. Emiratos Árabes también podría ser alguna posibilidad, finalmente está en la zona de repechaje, va a jugar contra Australia, veamos si lo logra, si logra superarlo y después ya va contra Perú, creo que también podría ser muy buen rival para México, de cara a Arabia Saudita, y pues sí, un europeo sería también fundamental, aunque también con eso de que los europeos de repente cuando vienen para acá no vienen completos, habría que ver un rival que pudiera ser similar, ¿no? Un tipo Suecia, creo que podría ser ideal. Ya no se juntan con nosotros, ya no se junta con la chusma. Sí, cara. Pero bueno. Sí, de acuerdo, y de hecho yo recuerdo también previo al Mundial de 2006, se enfrentó a Holanda y se enfrentó a Francia en suelo europeo, ¿no? Partidos que se perdieron, sí, pero que evidentemente, ¿no? Eran sinodales importantes y obviamente equipos que probablemente más adelante te podías enfrentar en una fase definitiva. Bueno, por lo pronto tenemos este compromiso ante la escuadra de Guatemala, dirigida por el flaco Tena, lo que son las cosas, ahí está Luis Fernando Tena, el estratega que nos dio el oro en Londres 2012, dirigiendo al cuadro guatemalteco, que hasta el momento creo lleva dos partidos dirigidos, los dos los ha ganado, y bueno, pues, ojalá le pueda servir de algo al equipo mexicano. Y rápidamente, Alejandro Zmitia, hablemos un poco de lo que se va a venir esta semana, semifinales de UEFA Champions League, porque ya tenemos en puerta estos compromisos, son Liverpool frente a Villarreal y el Real Madrid frente a Manchester City. ¿Quiénes son tus favoritos, Alex, para avanzar? Pues la verdad creo que en la del Liverpool, que obviamente es la segunda que se va a disputar en esta ocasión, porque es el juego el miércoles, veo muy favoritos a los Reds, o sea, creo que como lo platicamos la semana anterior, de los cuatro, creo que es el que llega en mejor momento, más pleno, entonces yo creo que es amplio favorito, pero aún así el Villarreal no tiene nada que perder, o sea, llega a un conjunto que ya está en la zona más alta que se podría imaginar, yo creo que puede tratar de detener a los delanteros del conjunto rojo, que ojo, detuvo a Lewandowski, pero también siendo sincero, detuvo a Lewandowski y evitó también a Müller, que Müller es más característico de enviar servicios justamente al polaco. En este caso está más complicado, porque obviamente tienes a Mane, o tienes a Salah, o a Igi, o sea, sí hay una variedad más en el ataque del conjunto de los Reds, pero como el Villarreal no se juega más, o sea, Villarreal para ellos llegar a esta instancia ya es lo más importante, entonces, pues no pierde nada y creo que puede darle una pelea, pero sí veo favorito al conjunto de los Reds. Y en la otra serie, pues ya mejoró un poquito, parecería, o sea, como que se levantó el ánimo el conjunto del Manchester City, ¿no? Ahora el fin de semana, por lo menos mantuvo el liderato de la Premier League, o sea, el Liverpool sigue, no cede, si se mantiene ahí peleando, pero sigue un punto arriba el conjunto de los City, el conjunto de Pep Guardiola, y eso quizá le da cierta motivación de medirse a un Real Madrid que prácticamente, bueno, la Liga ya la tiene, como lo mencionamos este, hace un rato, o sea, ya el Real Madrid es campeón de la actual temporada en la Liga Española, entonces, la verdad es el conjunto de prosapia, de leyenda, el más importante en la historia de la Liga de Campeones, por lo que yo la verdad lo veo como favorito sobre el conjunto de Pep Guardiola, veamos si el equipo de inglés, los Citizens, logran imponer su estilo, porque además el Real Madrid, sabemos, y con Ancelotti, no necesita el balón para hacer daño, obviamente lo tendría que tener el City, pero hay que ver el momento de plenitud que tiene Karim Benzema, ¿no? Y también, no hay que quitarle mérito, la verdad, a Rodrigo, creo que está haciendo un buen trabajo también ahí adelante, y el propio Vinicius también, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser una gran serie si el City recobra la esencia que había tenido al inicio de la temporada, pero yo creo que la final va a ser Real Madrid-Líberto. Ok, César Martínez, te pregunto, ¿tú crees que tengamos final española, final inglesa, o final mixta? ¿Qué creo o qué quiero? Las dos aplican. No, y bueno, creo que en este caso va a combinar, porque Liverpool-Villarreal, pues tiene un favorito muy evidente, ¿no? A pesar de todas estas circunstancias y de esta historia de Cenicienta, de Villarreal, y siempre la posibilidad de volver, de dar otro campanazo, pues sí, en el papel, potencialmente tienes un equipo muy favorito, un equipo muy superior, que en este caso es el Liverpool, ¿no? Y en la otra eliminatoria, es que yo llevo eliminando al Real Madrid como tres infancias atrás, y algo sucede que siguen con vida, pero no voy a cejar en el empeño en esta ocasión, y me mantengo en que hasta aquí, este, hasta semifinales, entonces sí, veo final inglesa, veo y quiero final inglesa. De acuerdo, Fernando Rodríguez, ¿tendremos final española, final inglesa, o mixta? Yo creo que será final mixta, yo creo que será final mixta, el Liverpool sí es superior al Villarreal, creo que le va a costar, o sea, creo que sí el Villarreal va a poner un poco. ¿Más Villarreal contra City, Fer? No, 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 creo que el Villarreal va a poner en predicamento a Liverpool, pero al final el conjunto de Jurgen Klopp sacará la victoria, es un equipo mucho más dinámico que el Bayern, tiene mucha más presencia ofensiva, y al final acabará cediendo el equipo de Unai Emery, pero del otro lado de un partido mucho más cerrado, creo que al final de cuentas, si el City quiere clasificarse a esa final, deberá utilizar recursos que antes no había utilizado, que apenas inclusive se le vieron algunos en el partido ante el Atlético de Madrid, sí, el City es un equipo muy armónico, definitivamente muy mecanizado, es prácticamente hecho a la imagen y semejanza de Pep Guardiola, pero todavía le faltan ciertos aspectos para dinamitar al City, que creo que ahí el Madrid lo podrá forzar, no debe de hacer un suicidio deportivo definitivamente mañana en el Manchester, no debe de ser un partido muy inteligente, yo creo que al final el conjunto español, el conjunto merengue, acabará clasificándose en la vuelta a esa final de Champions. Iván Ruiz, de igual forma, final española, mixta o inglesa? No puedo volver al Inter, por ahí. En fin, este, creo yo que va a ser una final mixta, pero sí creo que hay que engrandecer lo que ha hecho el Villarreal, creo que lo que ha hecho una EMRI es de verdad de locos, algo que no veíamos, pues obviamente desde el 2005 con Pellegrino y esa, de ese Villarreal de Forlán y de Riquelme, que eran impresionantes, hoy creo que la baja de Gerard Moreno, porque todavía no saben tampoco si va a jugar o no va a ser interesante, pero sí Liverpool tiene muchísimas mejores armas, creo que Klopp ya sabe por completo qué es lo que puede dar o no su equipo, aunque hoy Mohamed Salah no tenía el mejor momento, lo sigue sosteniendo de una mejor forma, o sea, ya está anotando prácticamente todos los duelos donde estaba, creo que ya se está otra vez entendiendo con Sadio Mane, igual la parte de que no sea Firmino el tercero en discordia, ya al final ya es como un relevo de lujo y meter mejor a Luis Díaz, que hoy por hoy es quizá la sensación en Europa, ya lo están poniendo como el chico sensación y sí, obviamente ha tenido unos destellos de habilidad impresionantes, lo que está haciendo Luis Díaz, yo se los dije desde la Copa América que Luis Díaz era un jugador que iba a ser top, ultra top en los próximos meses y mira, ahí está con el Liverpool brillando. La otra ya vez la más interesante, pero al mismo tiempo, si yo me fijo en lo que dice Fernando, que es mecanizado y todo, ay qué flojera, mejor que gane el Real Madrid, porque sí, eso de estar viendo robots jugar fútbol, no está chido, pero ya muy en serio, creo que Guardiola tiene otra vez la gran oportunidad de demostrar que su táctica es la que puede ser de las mejores del mundo, lo logró con el Barcelona en su momento, quizá en algunos pasajes con el Bayern Múnich también lo hizo, pero luego perdió el toque, no, y ha estado en el límite, en esa franja donde no puede pasar a la final importante, a la final que él quiere, ya jugó igual una Champions League, una final Champions League y la perdió, que no sea en el Barcelona, no, entonces Ancelotti le lleva obviamente mucha experiencia a Pep, sobre todo en la parte de instancias finales, en la parte de cómo ganar un partido, y obviamente hoy Ancelotti está en el terreno que más le gusta, estar en el Real Madrid, con los jugadores a tope, con un Vinicius que a veces daba unos partidos, a veces no, y saber en qué modo viene Karim Benzema, si en el modo goleador, en el modo asistidor o en el modo bestia, entonces creo que están interesantes los duelos porque esperemos ver partidos abiertos, que no especulen, con la salida del gol de visitante ha sido, pues obviamente más especular, más esperar a los partidos de vuelta para ver si das o no todo el 100%, pero sí, creo yo que puede ser Liverpool uno de los ganadores de la llave y el otro es el Real Madrid. De acuerdo, pues ya lo estaremos analizando con un poco más de calma en las siguientes emisiones porque apenas este es el primer episodio, Juegos de la salida, ya posteriormente veremos cómo cierran las semifinales. Antes de despedirnos, señores, pues vamos a dar lo que son pronósticos de esta jornada número 17, la última de fase regular de Liga MX, porque se nos vienen partidos por demás interesantes, y empiezo con Alejandro Smitia, Alex, se nos viene el viernes duelo de rojiblancos, Necaxa, contra las chivas rayadas del Guadalajara. Y duelo de embalados, mi estimado Juan, o sea, la verdad, bastante interesante, porque es como le llaman el Lamborghini, ¿no? Le llaman al conjunto de los rayos. Lamborghini, obviamente con este, con las chivas de cadena. Vamos a darle un empatito, empate. La cadeneta ya también, ya, ya la batizaron. La cadeneta, no, bueno. Las redes sociales de Guadalajara poniendo, súbale que hay lugares. Iván Ruiz. Válgame, si un día se les van a acabar las marcas deportivas y luego qué va a pasar. Este, Necaxa. Ok, César. A ver, ahí está, está muteado. A ver. Sí, te escucho. César, por, por quién te inclinas, Necaxa o Chivas? Empate. Ok, Fer. Juan, eh, perdón, antes, antes de continuar, agradecerles la, la invitación. Tengo que, tengo que salir ya, pero este. No hay problema. Tengo los órdenes siempre, eh. Muchas gracias. No hay ningún problema, César, te agradecemos que hayas estado con nosotros esta noche. Un abrazo. Saludos, César. Saludos. Cuídense. Saludos. Saludos. ¿De acuerdo, Fer? Necaxa. Aquí vamos por el conjunto de los rayos del Necaxa, cómo no. Siguiente duelo, Mazatlán frente a Puebla, Alex. Híjole. Qué, qué Mazatlán, yo digo que ahora sí va a intentar, a lo mejor no como dice Iván, no clasifica, pero Mazatlán. Iván. Bueno, ya se salvaron de la multa, ¿no? Entonces no hay tantos problemas. Yo pues que, que sí, Mazatlán viene con la rachita, ¿eh? Ok, Fer. Empate. Aquí vamos por una igualada también. Querétaro recibe a Juárez, Alex. Ay, Dios mío, pues no, este partido realmente lo deberían de desaparecer, ya no deberían de jugarlo, pero bueno, como se tiene que hacer, empate. Iván. Mira, este sí es de estos partidos que pueden pasar domingo a las once de la noche, como aquella vez que pasaron igual, pasaron en Querétaro, un Sholos o algo así, a las once de la noche, última jornada, y obviamente nadie lo vio porque quién le va a interesar. Empate. Fer. Sí, empate. Vamos por Querétaro. Atlas contra Tigres, Alex. Pues vaya a juego, porque como lo comentamos, tres derrotas al hilo, no sé si sean buenas para el piojo, aunque pues no se juega ya nada. Atlas sí busca el pase, este, directo. Vamos con el rojinegro, con el campeón. Iván. Empate. Fer. Voy con Atlas. Vamos con el rojinegro porque Miguel Herrera ya anda regañando a Tobán, ya este, hasta le reclama que que hace berrinche y todo, una cosa de locos. Rayados de Monterrey. Porque la tableta no le funcionó, vas a ver. Ah, no, también, claro, sí, ya, con tecnología de punta, se queja el piojo sacando, sacando la tableta y todo. A ver, siguiente duelo, mi querido Alex, Rayados frente a Xolos. Yo creo que acá sí, ¿no? Debería que ser victoria de los Rayados, yo creo que ahí sí. Monterrey. Iván. Sí, Monterrey. Fer. Sí, Rayados. Rayados también. El clásico joven América frente a la máquina celeste de Cruz Azul, Alex. Pues como ya lo platicamos, yo creo que es el momento idóneo de la América para quitarse el dominio reciente de Cruz Azul y mantenerse embalado en la liguilla. Ojo ahí nada más, Fer, porque eso de llegar con tanto triunfo consecutivo, de repente en la liguilla resulta contraproducente. Le convendría a la América una derrotita a tiempo y todo, pero la verdad no la veo. América. Iván. Debería de ser este el partido de la jornada. Espero que no, de verdad, que no defrauden, porque luego estos clásicos jóvenes. Pero bueno. Se la voy a dar a la tanoneta. Ven el americano. Fer. Voy con las águilas. Definitivamente. Vamos con un empate. Pumas frente a Pachuca, Alex. Pues a este partido Pachuca ya no se juega nada, es un encuentro a las 12 del día, pero hay que tener mucho ojo en eso, eso ya no lo comentamos hace rato rápido, lo comento. Pachuca ya no se juega nada, pero tampoco puede meter a puro suplente porque después de ahí ya no vuelve a tener actividad hasta dentro de un ratote y eso de repente al líder le pesa, ¿no? A los que clasifican directo. Entonces, híjole, sin saber cómo le va Pumas, este, en la ida del Seattle Sounders, y Pachuca suele jugar bien en Ciudad Universitaria, o sea, si hay partidos de Pachuca jugando bien en CEU, empate. Iván. Como siempre, el Club Universidad Nacional Autónoma de México va a ganar este partido y va a clasificar rayando como siempre. No, bueno, es que aunque no gana, como bien lo decías, Iván, no sale de zona de repesca, ¿eh? Ahí está, este. O sea, gana, gana, empate. Solamente que vengan resultados locos, eh, Pumas no, no, no clasifica, y aún perdiendo todavía podrá clasificar, pero yo creo que sí, Pumas puede ganar por el hecho de que quizá puedan empezar, eh, Pachuca no va a meter todo al fondo, pero bien dice Alejandro que no tienen diez días, no van a jugar, por ahí van a jugar alguna amistosilla, ya comenzó. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo, Fer? Empate. Vamos aquí con una igualada también. Tendremos también San Luis contra Santos, Alex. Yo creo que acá el San Luis va a redondear su, su posición, de hecho creo que va a estar buscando quedar un poco más arriba. Santos Laguna ha sido una de, se cayó, o sea, había mejorado con Fentanes, pero en las últimas jornadas se ha caído, y la verdad yo creo que Atlético de San Luis. Iván. Empate. Fer. Atlético de San Luis. Vamos con San Luis también, y finalmente León frente a Toluca, el partido que cierra la fecha número diecisiete, Alex. Si no gana este León, no sé, entonces ya va a ser, obviamente ya lo va a ser, que no va a ir, bueno, obviamente creo que sí, pero sí, León, no, si duda alguna, porque Toluca, la verdad, al final está demostrando por qué decíamos que estaba más arriba de lo que me decía su funcionamiento. No, León. Iván. Híjale, León. Fer. Pues sí, la fiera. Vamos con, vamos con León, sí, porque lo de Toluca también es una desgracia, ya incluso andaba, incluso merodeando puestos de, de multa, lo cual, pues, es una, pues, una, una lágrima para un equipo que usualmente estaba acostumbrado a pelear lo más alto durante varios años. Y ya lo platicamos, pero también, aparentemente ya hubo movimiento de franquicias en liga expansión, desaparecieron a Tampico Madero, existe un nuevo equipo en el fútbol mexicano, el Atlético La Paz, que, pues, vágame el cielo, a ver cómo le va, porque parecería algo similar a lo de Mazatlán. Bueno, la verdad es que habrá que esperar, pero hay una nueva plaza en el fútbol mexicano, y es en Baja California, el Atlético La Paz, es nuevo integrante de la liga expansión. Y ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado en una emisión más. Alejandro Smith, ya como siempre, un placer. Muchas gracias, Juan, como siempre, estar aquí contigo, con Fer, con Iván, con todos los que nos están viendo, y pues, sí, a ver todo, a ver si nos damos tiempo para presenciar todo, obviamente, denle prioridad, por favor, a lo que vale más la pena, ¿no? Para que, sí, no sé, no se vayan a aburrir. El México va a la selección. Claro que sí, todo, con todo. Que, por cierto, el de Pumas es nueve y media, ¿no? El de partido de Pumas es nueve y media, por cierto, esas finales, este, en un horario lamentable para la gente que va al estadio, pero bueno, para uno que lo va a poder ver la TV, veamos el Pumas. Vamos a correr, vamos a correr al Metrobús, no hay ningún problema. Correcto. Gracias. Iván Ruiz, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Juanito, Fer, Alex, como siempre, un gustazo. Eh, todo se define, a finales con el Santo Cancua Champions, como liga, y ya, sí, ya hablaremos de lo de la paz, porque la federación siempre sacando de último minuto cosas de la chistera, pero quieren lana de tequileros, ¿no? Y creo que esta lana es importante, así que bueno, vamos a ver si no otra vez se pasan las reglas por donde ya sabemos. Totalmente de acuerdo. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, y por supuesto agradecerle al buen Iván, Alex, como siempre, un gustazo tenerlos aquí con nosotros, y pues ya lo dijeron, disfrútenlo, no nos hacemos responsables por lo que salga en Twitter, y nos escuchamos la siguiente semana. Efectivamente, muchas gracias, señores, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.